Moradito Corriendo, saltando, los niños de Jerez nos vamos, bailando Corriendo, saltando, los niños de Jerez nos vamos, bailando Moradito, 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 moradito Moradito, 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 moradito Corriendo, moradito, 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 moradito Ya he decidido a bailarte, pero no cojo el pupa Lo que tengo en el zapato, ya no está clavao Y aquel guasabar callado, el balón me va a llegar Corriendo, saltando, los niños de Jereno, vamos Cantando, corriendo, saltando, los niños de Jereno, vamos Montaje, marate, marate, marate el gatito, ponchalo pa'chale, echalo, echalo un poquito Montaje, marate, marate el gatito, ponchalo pa'chale, echalo, echalo un poquito ¡Sueco tan gitano! Nace nota que en amor, que gojita nos forjao entre la fragua y la moj Y se casó con la buleri, su amante en la solea Cuando ha morado la compañía, Diego se pone y ha cantado Y me hace tanta ilusión, tanta ilusión, tanta ilusión Y descubrir cositas nuevas, bandiga nuestro amor Quemará, quemará el gatito, échalo para allá, échalo, échalo un poquito Una quembara que embaraña el gatito Ponchalo pa' allá y echalo y echalo un poquito Corriendo, saltando 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 ¡Coliendo!